Música 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 Estoy harto de ustedes Estoy harto ¿Quién se viene? Te vienes, te vienes ¿Traes tú? Todas y esos Eso fue Raro Eso baja mucho Oh por Dios Baja mucho eso Ok Regener la vida Regener la vida Esa cosa baja mucho Ok Un poco más de vida Un poco más de vida Es muy largo de aquí Estoy demasiado para mí No hay por este lado ¿Qué tú, turo, vaca? Gente No, tú no, otra vez Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Aquí Por acá Por acá Tal vez no me vea allá Aquí ya regresé aquí, ¿no? Y allá Ok, vengo de aquí Es bueno Es bueno Es bueno Sí, aquí ya encontré Y voy a salir de nuevo Ok Sí, es bueno Es bueno Sí, sí, sí Por acá, por acá, por acá Uh Ahí está esto Bueno, sí lo he visto Pero no sé qué era Ya, gente Aquí es donde encontré Cosas bonitas Ok Entonces vamos a estar aquí Ok Hay vacas, pero No 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 Ok Oh, esperen un momento Lo siento Me llamaban Este Se destruyó ese cofrecito Demonios ¿Por qué? ¿Qué rayos es esto? Me hizo un brick Decorative Ok Jeje Tu experiencia Jeje ¿Qué acá? ¿Quién mato? ¿Quién mato? Escuché un toro Venir, pero No lo veo Y creo que es Tiene las torchas Así fue Ya no Jajaja Y rompíble dos Esto está más chido Vamos a que de acá Hola ¿Qué? 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 Vente pues Vente pues Vente pues Vénganse 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 Ya Ya Cargara 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 La experiencia La experiencia Va 1038 ¿Qué hay que hacer Hora de que Uh ¿Qué hay acá? Apenas he decir que Salir de aquí Pero Vente 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 torito Vente 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 Gracias Bien Le dije que me iba a servir Entra aquí Creo que sí No, no es que estaba Uh, no No estaba aquí Ah, sí Sí, estaba aquí Demanes Ok, íbamos Hasta este lado Ya recuperé más vida Ya tengo Este Alergía para seguir Oh, sí Tan, 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 tan Nada aquí No Ok, que acá Tan, 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 tan El corredor largo Esto se supone que es un laberinto Bien Muchas antorchas Esto es bueno Me gustan las antorchas Mmm Voy a dejar unas Todos ahí nomás No Por si acaso Bien, 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 bien Lo único bueno de esto Por acá Que estaba esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá Vino por aquí Y luego aquí Dije Ah, ya no voy a seguirle por acá Vamos a seguirle otra vez Tenemos más vida Ok, entonces esta cosa No puedo No, te sabía que iba a venir uno O sea, lo escuchaba Lo escuchaba Por eso me quedé silenciado Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¿Qué traes? Ok Ah, puderánse Puderánse Jejeje ¿Qué? ¿Qué? No puedes pasar Vamos de aquí, vamos de aquí Estamos dominándolo Estamos dominándolo Uh, es un cofre No Ok, vaca, tranquila Vente, 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 vente Me gusta matarte Me gusta matarlas Uh, ¿qué es esto? No estoy seguro que sea esto Pero Solo pueden ser buenas noticias, ¿no? Este el jefe El jefe Es el jefe Ok Ok Si, ya te voy a Ay, me atrapé Estando en el agua Ay, que tanto escucha Vente Gente, vente Yo también puedo correr Yo también puedo correr Jejeje Jejeje Ok Quede acá Creo que estas cosas No se pueden destruir Con TNT Estas piedritas Entonces vamos a tratar De conseguirlo en un ratito Cuero, flesh Palo Vámonos Ok Este Uh Esta cosa va más bajo Uh Me gusta mucho Ok Esta decisión va a ser de esta cosa Hasta que nos mueramos O hasta que podamos salir Y encontremos nuestra casa Pero no sé Esta cosa yo no Yo no pondría ahí Entonces Tengo curiosidad De que hay por acá Porque ahí hay una De esas cosas Y aquí hay muchos pasadizos Y ahí hay una cosa Lanzayamas De la muerte No te acerques No te acerques No Montar agua Montar agua Montar agua Y va a morirme Bueno Una buena sesión Espero que os haya gustado Salgo de aquí rápido Esperamos Esperamos salir con vida Aquí hay agua Aquí regresamos Nos estábamos Con suerte Confundimos a esas cosas Que nos debían estar siguiendo Bueno Esa cosa es rara Aunque aquí no hay nada Salimos de aquí rápido Esperamos que nos estén llegando por acá Ok Ok Corramos Corramos Rápido 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 Con la espada en mano Dije Con la espada en mano Porque hay unas cosas aquí No queremos morir No queremos morir Vámonos rápido Entonces que esas cosas nos ataquen Gracias Gracias Vámonos Corre Que hay acá Sinc your teeth And turn my bones Dig me out Then fill the hole Tear me apart Tear me apart Gracias.